Esa criatura que yo le había de rogar Mejor chicas he tenido y las he pagado mal Mejor chicas he tenido y las he pagado mal Te terminas esa chaparra que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida, yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver, tampoco les de mirar La que no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver La que no me pueda ver, no me pueda ver, no me pueda ver Esa es la pista más grande que tiene mi toro y que se ha de muchos grupos. Que mangan alegrarme a las sinoteñas, que sepan que fui de gusto, todos los grandes alas, de mojo y cojo y demás los rostros. Música 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 Es recordar si a la última vez no evita la equivocación Corazón, ya sabes que sé Corazón, y muy bien, el amor, cuando pensás Hay quien sabe vivir por herir Y no da nada para, cantar si no te sentarás Aquí y allá, tu magia existe, hecha mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer A enamorar, por eso no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportarían nada más A enamorar, por eso no quiero verte la última vez No evita la equivocación Corazón, ya sabes que sé Corazón, ya sabes que sé ¿Alguna,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法é,法én,法én,法én,法én,法én,法én,法én Música Traigo león las pintadas, y a ver de un lado hay quietas. Ciento, ciento de vencer, y el mundo presumiendo, soy nacido ahí en la ciudad, con la herida del gobierno, porque mientras allí sumaré, los juntamos al infierno. A la raza parrandera, los que ven en este río, les invito a una ciudad más, para que se den el amor, que es mi localidad, morirá para el tiempo. ¡Gracias! Ahora, con 100% de violencia. ¡Gracias! 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 Es un arrojón. Sán justa como el chumbo. Es que es la zulivella. Es que es la zulivella. Es que es la zulivella. Sán justa como el chumbo del mujer. Música 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 Por si acaso no quiero regresar, me voy a esperar, me voy a esperar. Trago un marmo y gol, entiendo y sé por mirar, y me siento como un cobarde. Trago un marmo y gol, entiendo y sé por mirar. Trago un marmo y gol, entiendo y sé por mirar. Trago un marmo y gol, entiendo y sé por mirar. La guita se va a caer En el fondo de la negra Hay una guita vomita Mis mis manos se caen Se va a decir y se va a decir La guita se va a caer 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 La guita se va a caer